Bueno, estamos en la madrugada del lunes 7 de diciembre, han transcurrido ya unas cuantas horas después del evento político que tuvo lugar ayer. Fíjense ustedes que digo bien evento político y no elecciones generales o elecciones parlamentarias, porque todo eso está en cuestión. Lamentablemente, desgraciadamente, todo eso está en cuestión. Ayer hubo una jornada que estuvo signada por la ausencia de la gente en las calles. Algunos estiman ese ausentismo electoral en hasta 80 por ciento. Es, por ejemplo, la apreciación de la agencia EFE, uno de los despachos internacionales con los que abre la agenda informativa en la mañana de hoy. La opinión varía, la opinión varía, por supuesto, de acuerdo a la óptica y al interés político de quien hace la evaluación. Sin embargo, hay un consenso importante en relación a la amplia abstención al carácter minoritario de la votación en el día de ayer. Algunas expresiones casi hilarantes, casi humorísticas como la que hizo la señora Silvia Flores, la dirigente político Silvia Flores, diciendo que bueno, que como todo el proceso era tan rápido, no daba chance que la gente se aglomerara, no hiciera colas. Ayer fueron vistos incluso denuncias, videos donde se apreciaba primero una cola y un candidato que llegaba al centro de votación saludando a quienes estaban en la cola. Terminaba el video y entonces quienes estaban en la supuesta cola frente al centro electoral se retiraban porque no era tal la foto, una pose para el video. Así ocurrió a lo largo de todo el día de ayer. Comparto con ustedes lo que es la información que viene en el boletín de la en el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Este y por favor, les ruego que comprendan que esta es la redacción que a esto le da el equipo de redactores del Canal 8. Así que no se extrañen de más de una irregularidad en este en este despacho para empezar por el mismo titular. El chavismo arrasó en las parlamentarias, dice el Canal 8. En realidad lo que arrasó en las parlamentarias fue la abstención, pero ellos dicen así. El chavismo arrasó en las parlamentarias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, recordemos, Indira Alfonso fue la misma persona que hace cinco años fue la ponente de aquella sentencia que despojó de representación parlamentaria a todo un estado, a toda una entidad, al estado Amazonas. Es la misma persona. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, ofreció en la noche de este domingo 6 de diciembre el primer boletín oficial con los resultados de las elecciones parlamentarias, cuyas cifras garantizan una tendencia irreversible. Nuevamente la palabrita, ¿no? Que da la victoria a las fuerzas del gran polo patriótico Simón Bolívar. No era mentira. Lo que compitió ayer no fue el gran polo patriótico. Fueron los escombros del gran polo patriótico. Recuerden, por ejemplo, que uno de los partidos del polo patriótico, Tupamaros, ayer José Pinto, el jefe de ese partido, se quejaba amargamente de que no había podido ejercer su derecho al voto porque aunque exigió que habilitaran una mesa de votación en el lugar donde el gobierno lo tiene preso, eso no fue posible. Lo mismo ocurre en el caso de PPT. Yo mismo publiqué una fotografía de lo que fue la sede nacional del PPT, hoy con una gigantesca pancarta de la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela, llamando a votar no por Maduro, no por el polo patriótico, sino por la Alianza Popular Revolucionaria. Y así, bueno, el caso del partido Lidarrón, que también fue expropiado judicialmente por el madurismo. Así que lo que compitió ayer no fue el gran polo patriótico. Uno de los datos importantes del día de ayer, ya llegará la hora del balance, pero uno de los datos que son tan protuberantes que no es posible soslayarlos ni siquiera en esta primera hora, es que en esta confrontación política se produjo el asesinato del gran polo patriótico a manos del Ejecutivo Nacional. Lo que compitió no fue el polo patriótico, lo que compitió fue una vasta alianza de empleados públicos, literalmente. Entonces, digo, para ir desagregando punto por punto este despacho del Canal 8. Entonces decían, da una tendencia irreversible que da la victoria a la fuerza del gran polo patriótico Simón Bolívar. Escuchen esto. Con lo cual el presidente Nicolás Maduro gana el supuesto plebiscito que la oposición intentó vincular a la jornada comercial. Nuevamente, una falsedad. Quien habló de plebiscito, quien habló de que si se obtenía tal o cual resultado, él se retiraba de la presidencia de la República, fue el propio Nicolás Maduro. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo cuando faltaban apenas tres o cuatro días para el hecho electoral. Es decir, lo hizo cuando ya estaba absolutamente claro cuál era el resultado. ¿Entiendes? Es decir, hizo una apuesta sin riesgo. Ese fue un discurso vacío. Y en tanto que apuesta, bien cobarde. Es decir, alguien que si él hubiera dicho hace meses, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a darle, vamos para esta votación en estos términos, que compita todo el mundo, que compitan todos los partidos, los habilitados y los inhabilitados, que compitan todos los candidatos, se anulan la inhabilitación de todo candidato. Vamos a darle, vamos a la confrontación. Y si esa confrontación la pierdo, me voy. Ah, hubiera sido muy distinto eso, ¿no? Repito entonces, es mentira esto que dice el Canal 8 de que el supuesto carácter plebiscitario se lo dio la oposición. Esto es un invento de Maduro ya sobre seguro. Con cuatro mentiras en un solo párrafo, entonces vamos para las otras, que son las mentiras que están vinculadas con el tema de los números. Escuchen esto. Con el 67.6 por ciento, la alianza madurista obtuvo la mayoría de votos sobre el 17.95 por ciento de la alianza democrática en este primer boletín. Desde el Centro de Operaciones Estratégicas del organismo. Por cierto, bien curioso, ¿no? Este nombre para lo que antes se llamó Centro de Totalización del Consejo Nacional Electoral. Curioso, pero exacto. Yo creo que lo que tienen ahí montado es un centro de operaciones estratégicas para favorecer una determinada estrategia de poder, de un factor de poder. Pero bueno, cada quien confiesa las cosas como mejor le parece. Repito entonces el inicio de este segundo párrafo. Desde el Centro de Operaciones Estratégicas del organismo en Caracas y con la presencia de la directiva del poder electoral y veedores nacionales e internacionales, la rectora principal ofreció la panorámica general de resultados con 82.35 por ciento de la transmisión de actas de escrutinio. Informó que se obtuvo un 31 por ciento de participación con un total de 5.264.104 votos distribuidos de la siguiente manera. Alianza Madurista, 3.558.320 votos para un 67.6 por ciento. La alianza de COPEI-AD, alianza progresista y el partido de Bertucci, el cambio, 944.665 votos para un 17.5 por ciento. Alianza de Primero Venezuela, Voluntad Popular. Ustedes recuerden que estas siglas son siglas de partidos que fueron judicializados, es decir, le fueron arrebatadas estas siglas y estos símbolos a sus verdaderos representantes. Le otorgaron 220.502 votos para un 4.19 por ciento. Viene después la tarjeta que seguramente, seguramente fue la tarjeta más saqueada, la más robada en todo este proceso. La del Partido Comunista de Venezuela. PCB, 143.917 votos para un 2.73 por ciento. ¿Por qué digo que fue la más saqueada, la más robada? Ah, bueno, porque es que incluso en el día de ayer hubo agresiones policiales contra el Partido Comunista. Denunció el Partido Comunista en rueda de prensa la detención de sus dirigentes, de varios de sus dirigentes en Bachaquero, Estado Zulia. Allanaron una sede del Partido Comunista. Fueron hostigados durante todo el proceso. El nombre de la organización fue omitido en cualquier despacho y en cualquier discurso oficial. En una reciente rueda de prensa del señor Maduro Moros, cuando estaba mostrando el tarjetón, intencionalmente tapó, mencionó a todos, a todos los partidos que estaban en el tarjetón, menos el Partido Comunista. Y la tarjeta del Partido Comunista la tapó con su mano, al estilo Maradona, tratando de hacer un gol con la mano. Bueno, eso ocurrió en el día, hace pocos días. Bueno, y este es el resultado que dan, que le confieren a esta tarjeta. Otros partidos, 357.609 votos para un 6.79 por ciento. Estos son los resultados, repito, de acuerdo a el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. De los cargos nominales en las 87 circunscripciones, 81 de ellos tienen tendencia estable e irreversible, 24 cargos de listas regionales, 9 tienen tendencia estable sin posibilidad de cambio en el resultado final. De los 48 cargos de lista de adjudicación nacional, ustedes saben que esta es una lista ilegal, inconstitucional, esto es un invento, el Poder Legislativo es la representación o está integrado, está compuesto por la representación de los estados. Los estados, anteriormente, los partidos podían postular candidatos nominales o por lista. Las listas eran estadales y los candidatos eran por circuito, es decir, estaban referidos específicamente a un territorio, a un conjunto determinado de electores, porque un diputado es eso, un representante de un grupo de ciudadanos y el Poder Legislativo es una Cámara Federal. Bueno, ahora inventaron esto de las listas nacionales, que repito, es absolutamente inconstitucional. Bueno, a eso se refiere esta parte de este singular boletín que da el Consejo Nacional Electoral. De los 48 cargos de lista de adjudicación nacional, a esta hora 26 cargos cuentan con tendencia estable sin posibilidad de cambio. Entre ellos, de la Alianza Maurista resultaron electos los siguientes parlamentarios, el señor Diosdado Cabello, la señora Silvia Flores, la señora Talia Valentina Díaz, María Iris Varela, Jesús Faría, Vanessa Montero, William Benavides, Siliana Medida, Gilberto Jiménez, Ricardo Sánchez, Didalco Bolívar, Henry Hernández, Luis Reyes, Noelia Bocaterra, María León, Luis Fernando Soto, Jesús Rafael Martínez, Gladys Requena, Asia Villegas, Mario Silva y Antonio Coelho. Por AD salieron electos en estas listas nacionales Bernabé Gutiérrez y Anayelí Tamayo. Por el partido de Bertucci salió electo Alfonso Enrique Campos. Por el partido Primero Venezuela, la organización que intentó tomarse las siglas de Primero Justicia, el señor José Brito, por avanzada progresista Luis Augusto Romero, el secretario general de este partido, cuyo presidente es Henry Falcón. A partir de este momento, el CNE autoriza a las juntas regionales para iniciar el proceso de totalización, acreditación y proclamación de aquellos cargos adjudicables en la manera que se complete la transmisión de las actas. Este es el boletín emitido, el primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral en esta madrugada. Repito, todas las salvedades, ¿no? Desde el estimado de abstención, repito, casi todos los observadores independientes hablan de una abstención que ronda el 80%. Los señores del Consejo Nacional Electoral hablan de una participación del 31%, es decir, de una abstención casi igual al 70%, lo cual sigue siendo altísimo. Recuerden ustedes que en Venezuela no existe quórum de participación, es decir, si participan cuatro gatos, esos cuatro gatos determinan la composición de la cámara que esté en disputa, y de eso es de lo que estamos hablando exactamente.